La única que quizás podría encajar en este repertorio, porque también habla de bebidas, habla de Madrid. Federico acaba de hacer un arreglo de vientos preciosos que vamos a estrenar hoy, que es el momento que más espero del concierto, porque tenemos un arreglo nuevo y porque cuando lo terminemos me bajo del escenario. No sé por qué, cuando uno es joven, no se quiere bajar nunca del escenario y con los años, el mejor momento de un concierto es cuando terminamos. Gracias. ¿Qué día es hoy? No recuerdo esta ciudad Me subo al metro sin saber a dónde va Cualquier destino me resulta indiferente Y en los bares, escuchando hablar a la gente Comprendan que a veces el mundo es tan solo un lugar ¿Qué día es hoy? No recuerdo esta ciudad Diciendo un perro antes de desayunar Bermúdez, grifo, sol y sombra Carajillos, carañanas claras Cubatas, riberas de duelo De nero en medio Fumándote espero, madre Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Fumándote espero, madre Oh, 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 oh Fumándote espero ¡Gracias!